Señores, presten mucha atención a este video, que he visto muchas historias después de ver el video de Mamikín. Oigan esto, ven aquí. Me pones como una vaina ahí. Yo no puedo, en verdad, ya es la impotencia, me estás matando. Óyeme lo que te voy a decir. Señores, lo primero que tiene que hacer Mamikín para que su hija la vea como un ejemplo es cambiar la manera en cómo se refiere a Wanda. Miren esto, escúchalo de nuevo, pero no se ponga no se ponga nostálgico, ¿eh? Miren esto. Muchísimas cosas por cambiar porque yo quiero que mi hija me vea como una motivación y estos tipos, loco, cada vez me ponen como una vaina ahí. Yo no puedo, en verdad, ya es la impotencia, me estás matando. Óyeme lo que te voy a decir. Ella quiere que su hija la vea como una motivación y ella está tratando de cambiar. pero esa tipa, su madre, esa tipa, lo primero que tú tienes que cambiar, mire, yo no soy quien para estar dando consejos, pero lo primero que tú tienes que cambiar para que tu hija te vea como una motivación es la manera en cómo tú te refieres a Wanda, que es tu madre. Así como tú le dices a esa tipa, así tu hija te va a decir a ti más para adelante. Esta tipa, porque es lo que ella está mirando. A tu hija le hace falta Wanda, le hace falta a su abuela, y tú podrás ahora decirle todo lo que tú quieras, pero ella va a crecer y ella va a ver todos esos videos donde tú hablabas de tu hermana, donde tú hablabas de tu mamá, todos esos videos ella lo va a ver y cuando ella vea los de Wanda refiriéndose a ti, por más que te esfuerces en que ella te vea como una motivación, todo eso, ahí se va a caer. Todo. Tú tienes que empezar a sanar tú desde adentro. Tienes que aprender a perdonar. Tú nunca vas a cambiar si lo principal que tienes que hacer es perdonar, pero no perdonar tanto a Wanda, primero perdonarte tú. Reconocer tus faltas, tus errores, tus defectos, después va con Wanda. Y no pienses ya de aquí para adelante, o sea, está bien lo que tratas de hacer, pero voy a ser un poquito más claro. No piense tanto en ti, piensa en tu hija. Estás cambiando porque quiere que tu hija te vea como una motivación, lo que estás haciendo es por tu hija. Acércate a tu madre por tu hija. Perdona a tu mamá por tu hija y no le quites esa oportunidad a ella, ni tampoco a tu mamá de remediar la falta que tuvo contigo y la falta que tuvo con Yailin. Wanda quiere la oportunidad de por lo menos hacer por Cata, por tu hija también. Lo que pudo hacer contigo y Yailin y por la razón que sea, no lo hizo. Así que ya, 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 ya. Yo creo que se agota el tiempo, señores. Se agota el tiempo. Se agota el tiempo. Coméntalo, compártelo y dale like. ¡Gracias!